Pues, buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo vídeo de información sobre Diablo 4. El vídeo de hoy es muy muy chulo, vamos a echar un vistazo a una de las razas de enemigos, pero han decidido llamarlas familias, ¿vale? Las familias van a ser, por así decirlo entonces, agrupaciones de genéricas, de monstruos, más o menos genéricas, quiero decir, van a ir como por tipos. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la primera de todas que nos presentan, que son los caníbales, ¿vale? Si nos acordamos un poco de ciertos bichos que había en el Diablo 3 que nos pueden sonar más o menos, pues una especie de humanoides con armas con picos, espinas de algún tipo, pinchos, más o menos lo que podéis ver por aquí por la imagen. Pues la verdad que va a estar bastante chulo, va a estar viendo un turn around de estos bichos, que es bastante interesante, ¿vale? Así visualmente yo creo que llama la atención, tiene un aspecto más o menos común, como decimos, son bichos distintos, pero pertenecen a esta familia. Por lo tanto es bastante interesante como tipo, ¿vale? Es una especie de referencia a los caídos, ¿vale? Y los ahogados que van a seguir estando presentes, pero estos son unos nuevos, ¿vale? Los caídos son un poco los que nos sanarían del Diablo 3 en este sentido, así que bueno. Bueno, familias de monstruos. ¿Qué son las familias de monstruos y por qué son importantes tenerlas en cuenta? Dice que antes de que veamos un poco cuáles son las características más en concreto de los caníbales, hay que hablar un poquito de la filosofía de diseño de los monstruos. Dicen que básicamente hay distintas categorías generales de monstruos, como demonios, impíos, muertos vivientes, humanoides, es decir, un poco tipo de raza de monstruos que son. Y estos normalmente eran, como decimos en Diablo 3, pues todo está enfocado a este tipo de personajes, ¿no? De monstruos. Pues más o menos íbamos encontrando unos u otros, un poco según la zona. Bueno, cuando se generaban de forma aleatoria, pues obviamente esto no era así. Pero a nivel de historia, pues sí que tenían como un argumento, tenían una razón por la que estaban en los sitios que estaban. Y bueno, pues eran parte del ambiente que podíamos encontrar en una zona o incluso lo que podíamos ver en general en el juego, ¿vale? En cambio, en Diablo 4, pues tenemos varios cambios, entre ellos que vamos a estar en un enorme mundo abierto, ¿no? Que lo han llamado el mundo continuo. Y la historia dice que requería de una serie de elementos distintos. En este caso, cuando crearon el mundo, cuando han creado esta visión de santuario que tienen en la nueva obra, pues decían que querían hacer que se sintiera como un personaje vivo, ¿vale? Especialmente a través de las criaturas que podamos encontrar en el mismo. Va a haber mucha diversidad de ambientes, como acantilados oceánicos o incluso las fauces abiertas del infierno. Bueno, esto está bien, porque en Diablo 3 había ya bastante variedad de escenarios, sobre todo con la expansión de Reaper of Souls. Así que, bueno, pues dicen que en Diablo 4 va a haber todavía más variedad y que esto tiene que tener consecuencias en el bestiario, ¿no? Porque estas zonas tienen que estar llenas de vida y tiene que haber sensación de realismo, ¿vale? Debe haber una fauna algo más pacífica que algo en Diablo 4, pero va a haber más monstruos en general. Es decir, que va a haber bichos pues un poco que den ambientación a las zonas, pero vamos a tener también monstruos temibles a los que enfrentarnos. Se han rehecho todos los diseños de los monstruos para darles un aspecto como más crudo y oscuro. Se han hecho a mano desde cero y con todas las criaturas que nos topemos tendrán como una especie de tonalidad pues en común, ¿no? Una tonalidad de color de piel, sino que más o menos pues serán de un carácter, como decimos, pues más o menos común dentro de la obra para mantener esa continuidad artística, ¿vale? Dicen que van a ser mucho más sofisticadas las criaturas más sólidas, por así decirlo. Es decir, que van a estar más curradas, van a tener diseños más avanzados en general. Y cada grupo de familias pretenderá a su propio estilo de combate y un poco intentarán aliarse entre ellos, funcionar de forma coherente, ¿vale? Por así decirlo. Y que nos den distintas sensaciones. Es decir, que tengamos la sensación de que estamos luchando contra unos tipos de enemigos en concreto y no que todos los monstruos son más o menos iguales, ¿no? Que tenemos que acercarnos desde distintos puntos de vista. Aquí estamos viendo algunos de los ahogados. Los ahogados, como digo, no son los caníbales, pero son otra de las familias que podemos ver, ¿no? Dicen que en general va a haber dentro de las familias varios miembros, por así decirlo, de tipos de enemigos. En el caso de los ahogados, por ejemplo, que los podemos ver aquí, son cinco arquetipos. El matón, el que combate cuerpo a cuerpo, el que combate a distancia, el peón y el jefe de la mazmorra. ¿Vale? Vamos a tener ahí varios. Cada uno desempeña un papel distinto en combate, como podemos imaginar. Cada uno de estos bichos, pues, para ir con una actitud normal. Y dicen, por ejemplo, que según cómo atacan, pues, nos van a venir bien unas estrategias u otras. En el caso, por ejemplo, de los ahogados, están hablando de, por ejemplo, que los peones, pues, los ataques en área van especialmente bien con ellos. Los matones, por ejemplo, que son monstruos muy grandes, pues, tenemos que hacerles daño de dot, ¿no? O sea, daño sobre el tiempo, pues, como quemaduras, venenos, ese tipo de cosas, ¿no? Así que tenemos que ir teniendo todas estas cosas en cuenta. Vamos ya con los caníbales. Ya nos los presentan del todo. La verdad que los diseños son un absoluto apasados. Otra cosa no, pero se lo han currado bastante. Y nos hacen una pequeña introducción argumental, ¿vale? Vamos a leerla. Los, bueno, cadáveres plagados de mordeduras, huesos astillados sin rastro de tuétano, lenguas cortadas y cráneos sin ojos. Estas son las cruentas huellas que dejan los caníbales, si es que dejan algo. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde pertenecen, pero algunas leyendas cuentan que son una antigua tribu de bárbaros desterrada hace años de Arreat. Se desconoce si su canibalismo fue lo que originó su exilio o si surgió de la posterior desesperación. Estos proscritos llevaron su insaciable voracidad a las estepasadustas y desde allí se repartieron hasta los confines del mundo para atacar caravanas solitarias y aldeas inocentes. Los pocos que se han sobrevivido a encuentros con estos carniceros relatan las mismas historias. Hablan del fuego rabioso que ilumina los ojos de todos los caníbales. De cómo, tras devorar la carne de sus víctimas en batalla, el hambre no hace más que multiplicarse. Les falla la voz al recordar las desafortunadas almas a las que le perdonaban la vida y arrastraban como ganado hasta que los asaltantes tuvieran que comer hasta la próxima casa. Después dejan de hablar. El silencio lo hace por ellos. A veces es mejor morir que vivir para recordar. Una tal Lilla Cabitip decía esto y esto lo redactaba un tal Matt Burns. Supongo que Matt Burns será el tipo que ha escrito esto, ¿no? Pero bueno, en tema de lore, en tema argumental, pues parece que el que lo comenta es la tal Lilla o el tal Lilla Caltip, ¿vale? No sé ahora bien quién es. Pero bueno, una batalla por la supervivencia, nos hablan ahora. Ahora que han presentado un poco la historia de la familia, deben profundizar en cómo lo utilizarán para ofrecer una experiencia narrativa cohesionada y proporcionar a la vez un tipo de combate que esperemos del género hack and slash, ¿no? Por ejemplo, ¿qué armas utilizan? Esto es espectacular, ¿vale? Los modelados en sí, cómo se mueven. Aquí nos habla un poco, pues, de a nivel visual, pues también cómo es su comportamiento, ¿no? Que tiene que haber como una coherencia entre cómo atacan, los movimientos que tienen, que tienen que ser únicos también, y su diseño, pues, que tiene que estar aprovechado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, insisten ahora con esto, ¿no? Bueno, los caníbales, pues, tienen cuatro miembros, si excluimos, como decimos, el jefe de mazmorra. Cada uno tiene un arma única y una silueta, o una postura, luego, bastante diferenciada para distintos. Es decir, que vamos a identificar rápidamente los tipos de enemigos. Hay dos combatientes cuerpo a cuerpo, uno que lleva un enorme cuchillo y dos manos, y ejecuta un ataque frontal, y otro que utiliza una labarda ligera que le permite saltar sobre los jugadores desde muy lejos para realizar un ataque devastador al caer. O sea, nos tenemos que ir moviendo bastante. El matón lleva unas porras con pinchos, eso da bastante miedo. En cada mano para asestar fuertes golpes que aturden a los jugadores incautos. En cambio, los peones de hacha doble son capaces de desatar un aluvión de ataques frontales que pueden resultar mortales si no se tiene cuidado. O sea, que tenemos que quitar muchísimo contra estos enemigos. O sea, que básicamente, estos enemigos, por lo que veo, como nos enganchen, nos dan una tunda que flipas, ¿no? Porque quiero decir, todos son ataques de aluvión, o incluso nos saltan desde lejos, o nos meten un mega atajo hacia delante, como estemos por ahí. No nos van a freír, tío. O sea, que vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Finalmente, hablando un poco de los arquetipos, dice que hay distintos arquetipos de monstruos para que actúen de forma distinta en los encuentros, ¿vale? Por ejemplo, aquellos jugadores que queramos matar con eficiencia a los monstruos de combate a distancia, tendremos que aprender a posicionarnos respecto a ellos, ¿no? O sea, que será mucho de prueba y error, o aprendernos bien de cómo funcionan todos los enemigos, ¿vale? Y dice que estos caníbales no van a tener unidades de combate a distancia, sin más, se avanzarán sobre el jugador a una velocidad sobrenatural. Básicamente están muy locos, ¿no? Así que, cuando nos vean desde lejos, nos acercamos corriendo y nos meten un guantazo. Así que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Dice, algunos acortan distancias superando obstáculos y a otros competidores, mientras que otros maniobran con rapidez y destreza entre los demás monstruos para ser los primeros. Dicen que generan una experiencia muy diferente, donde el jugador cuenta con menos tiempo para tomar decisiones de posicionamiento, lo que provoca que el combate contra estos carnívoros sea aún más frenético. Ok, pues ganas de pelear contra ellos. Tienen muy, muy buena pinta. O sea, visualmente, ¿no? Sobre todo. Tenemos que verlos en combate, como digo, en mi afla hay un modelo atacando. Y la verdad que parecen bastante, bastante temibles. No sé. En fin, ganas de echarles un vistazo a ver si podemos ver algún gameplay pronto o cualquier cosa, porque molaría cómo verles en acción. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.